El nuevo Congreso es el que tiene que aceptar mi renuncia. Esa renuncia está en las manos del Congreso y yo espero que eso se resuelva. Resultado de la votación, señor presidente, 112 votos a favor, 0 en contra, 15 abstenciones. Con 112 votos a favor, 0 en contra, 15 abstenciones, ha sido aprobada la renuncia de la señora Martez Rosalba Arado Fernández al cargo de segunda vicepresidenta de la República. En consecuencia, se emitió a la resolución legislativa del Congreso correspondiente. En contra de nuestra democracia, hoy debemos pronunciarnos sobre la renuncia a la vicepresidencia de la señora Mercedes Arados, quien se adoptó al cargo de presidente de la República en un acto inconstitucional, desleal e impulsivo. Considero indispensable que la renuncia presentada por la señora Arados sea analizada en el contexto general de su actuación en el Congreso disuelto. Como todos recordamos con estupor, la renunciante aceptó la encargatura de presidente de la República tras una híbrida resolución legislativa el 30 de septiembre del 2019. Esa resolución también suspendía al presidente constitucional Martín Vizcarra en un soterrado juego político que apoyó al Congreso anterior y algunos otros grupos con la intención de seguir repartiéndose el Congreso desde años antes. ¿Cuál fue la reacción de la señora Arados ante ese acto claramente golpista? Lució su mejor sonrisa y con delicadas batidas de manos saludó a sus cómplices antidemocráticos mientras le acomodaban la banda presidencial. Ella sabía que estaba protagonizando un acto nulo e inconstitucional, pero siguió adelante en un show político francamente aberrante. Señores congresistas, este acto constituye una clarísima infracción a la constitución política del Perú y un acto de conspiración de bancadas que terminaron siendo disueltas por haber desestabilizado el proceso político del país durante los últimos cuatro años y por haber bloqueado las investigaciones en casos de grave corrupción. Por si alguno lo ha olvidado, las bancadas mayoritarias encabezadas por el fujimorismo preparaban el asalto y captura del Tribunal Constitucional, como ocurrió en la década de los 90. Al aceptar la encargatura, la señora Arados incurrió en una grave infracción al artículo 38 de la Constitución Política del Perú, que nos habla de los deberes para con la patria, estableciendo que el deber de los ciudadanos peruanos es defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. La señora Arados además participó activamente de un acto de conspiración contra el orden democrático en componenda con algunas bancadas del disuelto Congreso, infringiendo el artículo 46 de nuestra Carta Magna, ya que participó de una asamblea que pretendía instalar un gobierno usurpador. En suma, lo que perpetró la señora Arados no es una broma, ni una ocurrencia del momento, ni un acto de ingeniería. Son actos ilegales. Por lo tanto, no puede hacerse la inocente. Ya no estamos en los tiempos del vaguazo, en donde como Ministra de Comercio, Exterior y Turismo alegremente se sacudió de las responsabilidades. Es hora ya de que actúe la subcomisión de acusaciones constitucionales y el Ministerio Público. No más impunidad para nadie. Estamos de acuerdo en que se acepte su renuncia, pero que esto no impida que esta señora sea juzgada y que pague por los delitos tan serios que ha cometido. Esa es la posición de mi bancada, señor presidente.